Estoy viendo varios vivos tuyos, así que muchas gracias por toda la información que nos brindás y gracias por unirte a nuestro vivo. Hola. 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 que linda, que linda experiencia está muy bien me alegro mucho una linda experiencia y me alegro como se fue a otro como estar conmigo y como se fue a otro 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 Gracias. 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 Bueno, muy completa la respuesta, Gonzalo. Ya que está ahí, estamos hablando de cómo es el tenis argentino, pues ya hiciste la comparación de Sudamérica y la parte europea, un estado ahí de Orange y el gran torneo que rodea ese gran torneo. Y, por eso participó la diferencia, la área de Europa y más. boocipioses, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.